A pocos metros del mar, recostado sobre la arena, dentro de las instalaciones de un inmueble abandonado, murió Primavera. Un indigente, a quien conocían con ese apodo y cuya única compañera estuvo a su lado hasta su último suspiro. Juan Carlos Ríos, también indigente, cuenta que el hombre llegó hace solo una semana al inmueble abandonado en la playa Aguadulce, en Chorrillos, buscando refugio. Hace unas semanas le pegaron en la arena. En la arena hay gente que consume drogas en las noches y como él cuida, bota a esas personas para que se vayan por otro lado, por la responsabilidad de que él tiene el cuidado de los puestos. La víctima de aproximadamente 35 años se ganaba la vida haciéndole favores a la gente en la playa. Con poco abrigo, Primavera, como lo llamaban, dormía sobre una malla cuando de pronto empezó a sentirse mal durante la madrugada y a pedir ayuda. Pero lamentablemente falleció, al parecer, producto de una intoxicación por la ingesta de alimentos. Y los bomberos cuando han venido han dicho que aparentemente se ha envenenado con algo que ha comido, porque él comía los tachos de basura. Rebuscaba lo que encontraba, los tachos de basura comía y dormía, ese era su día. Según un informe del 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, más de 375 mil personas, es decir, el 21.7% se encuentra en situación de pobreza en el Perú. Situación en la que habría vivido Primavera durante varias semanas antes de morir y quien partió dejando a su fiel compañera a la deriva.